No, 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 no. Oye, no. No te muevas a la señal. No te muevas a la señal. Déjame, que te ha estado de mierda, tío. Un momento. Cárdenas. No te quites esto porque voy a dar a la siguiente. No se te ocurra porque no se da da y no quiero entrepoder contigo, te meto una nave y te vas a cagar, tío. Está ahí. Está ahí. No se te ocurra. No, 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 ya, no. ¡No, no, ya, no! 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 ¡Eh! ¡Eh!